La ESA, también conocida como la Agencia Espacial Europea, está ubicada específicamente en la ciudad de París, la capital de Francia. Este laboratorio se especializa específicamente en investigaciones científicas de la astronáutica, la cosmología y la astrofísica. La ESA es conformada por múltiples países de Europa que invierten millones de dólares para la investigación científica del espacio y el universo. La Estación Espacial Europea también trabaja conjuntamente con otras agencias espaciales, como es el caso de la NASA de los Estados Unidos, entre otras más. La Estación Espacial Europea ha sido esencial dentro de la investigación científica para descubrir nuevos fenómenos físicos que se dan en los sistemas solares, galaxias y regiones del universo. La Estación Espacial Europea está conformada por varios países, como son Italia, Francia, Reino Unido, Suiza, España, Noruega, entre otros más. Todos estos países forman parte de una de las agencias más increíbles. Sin embargo, estos países también invierten anualmente miles de millones de dólares. Los científicos de la Estación Espacial Europea actualmente trabajan conjuntamente con los científicos de SpaceX, que es una agencia espacial creada por Elon Musk, uno de los hombres más multimillonarios del mundo. Por lo tanto, la Estación Espacial Europea ha diseñado múltiples proyectos esenciales dentro de la ciencia para descubrir nuevos fenómenos que se estén dando en la naturaleza, el planeta Tierra y el universo. Los científicos que trabajan en LIGO, el Observatorio Astronómico de Ondas Gravitacionales por Interferómetro, Láser, ubicado en Washington, Estados Unidos, y los científicos que trabajan en laboratorios reconocidos de este mismo país, como lo es el Fermilab y la NASA, tienen acuerdos profesionales y académicos y también intercambios de trabajar con la Estación Espacial Europea, también conocida como ESA. Este laboratorio científico también tiene múltiples acuerdos de investigación científica con la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge de Reino Unido, al igual que la Universidad de Harvard de los Estados Unidos. También la ESA, a lo largo de todos estos años, ha diseñado múltiples investigaciones científicas con laboratorios de Europa, como es el CERN, el Centro de Investigación de Física Nuclear, y ha colaborado en experimentos con agencias espaciales de Corea del Sur, Japón, China, Rusia, y Australia. Dentro de la Estación Espacial Europea existen múltiples científicos que trabajan analizando diferentes teorías de la física, como es el caso de la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas, la teoría M, la teoría de la gravedad cuántica de bucles, la teoría de la superconductividad, la teoría del Big Bang, también conocida como la teoría de la gran explosión, entre otras teorías más. Los científicos utilizan estas teorías para analizar cómo son los procesos, mecanismos y funcionamientos de los planetas, planetoides, astros, asteroides, sistemas solares, galaxias y regiones que existen en el universo. La Estación Espacial Europea actualmente está creando nuevas aeronaves y naves espaciales para descubrir cómo es el espacio y tiempo en un agujero negro y analizar hipotéticamente cómo puede ser el tiempo en un agujero de gusano y en un agujero blanco. La Estación Espacial Europea también ha diseñado múltiples prototipos y proyectos científicos para descubrir diferentes mecanismos que tienen las ondas gravitacionales, la energía y la materia oscura en el universo. Por lo tanto, la Estación Espacial Europea ha hecho múltiples investigaciones y experimentos científicos esenciales para la física teórica, la física cuántica, la física de partículas y la física nuclear. La Estación Espacial Europea también ha colaborado con la NASA, la Fermilab, el CERN y la Estación Espacial China para descubrir nuevos aspectos relacionados con las partículas, micropartículas y antipartículas que hay en el universo. Actualmente, los científicos de la Estación Espacial Europea utilizan la aeronáutica para crear nuevas aeronaves que puedan llevar personas al espacio. El mayor proyecto del laboratorio científico, como es la ESA, la Estación Espacial Europea, es llevar personas en un futuro a la Luna, al espacio exterior y a Marte. El científico multimillonario Elon Musk ya lo está haciendo con su empresa SpaceX, de llevar personas a Marte al igual que la NASA y otras agencias espaciales reconocidas de Asia y Oceanía. Sin embargo, este gran avance científico y tecnológico parece no llegar muy pronto, ya que según la Estación Espacial Europea, lograr crear aeronaves que puedan ir a la velocidad de la luz que equivale a 300 mil kilómetros sobre segundo y puedan llegar lo más pronto posible a Marte, va a ser algo completamente complejo y difícil para los científicos. Sin embargo, se dice hipotéticamente que ya para el año 2025, estas grandes agencias espaciales a nivel mundial, como es el caso de la NASA en Estados Unidos y la Estación Espacial Europea, ESA, en Europa, ya están diseñando y van a mandar personas al espacio exterior, a la Luna y a Marte y existen ya proyectos relacionados con la robótica, la mecatrónica, la electrónica y la molectrónica que han mandado robots de la Estación Espacial Europea a otras galaxias. De hecho, la Estación Espacial Europea ha podido diseñar múltiples naves y aeronaves que puedan ir con tripulación robot a otras galaxias, como es el caso de Andrómeda, que es la galaxia vecina de nuestro lugar donde está presente el planeta Tierra. Llegar a la galaxia de Andrómeda es algo completamente difícil, sin embargo, con los grandes experimentos y el avance tecnológico y la investigación científica, se ha podido mandar robots a este lugar y comprobar cómo es el clima, la naturaleza y otros procesos más de estas galaxias lejanas al planeta Tierra. La Estación Espacial Europea tiene múltiples proyectos fascinantes relacionados con la tecnología, la innovación y el emprendimiento y constantemente trabaja para descubrir todos los misterios que se están dando en el universo. Definir en varios aspectos a la Estación Espacial Europea de lo que está haciendo actualmente. El primer aspecto es que la Estación Espacial Europea trabaja conjuntamente con grandes organizaciones científicas y universidades para realizar nuevos proyectos, experimentos y también investigaciones. La NASA y el Observatorio Astronómico de Ondas Gravitacionales por Interferómetro Láser, conocido como LIGO y el Fermilab, los tres laboratorios ubicados en Estados Unidos. La Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, ubicados en Reino Unido. La Universidad de la Sorbana, una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, ubicada en París, Francia. La Universidad de la Sapienza, ubicada en Roma, la capital italiana. El CERN, el Centro de Investigación de Física Nuclear, ubicado en Suiza. El Gran Colisionador de Hadrones, ubicado en la frontera Francia-Suiza. La ASI, la Asociación Espacial Italiana y la Agencia Espacial Japonesa, han hecho grandes colaboraciones juntamente con la Estación Espacial Europea para crear nuevos proyectos, prototipos, experimentos y también investigaciones científicos que sirvan para analizar los fenómenos físicos que se dan en nuestro sistema solar, en la galaxia, en otros planetas, planetoides, astros, asteroides y otras regiones infinitas que hay en el universo. El segundo aspecto a considerar de la Estación Espacial Europea es su vinculación con las nuevas tecnologías que se están dando en la ciencia, como es el caso de la robótica, la mecatrónica, la biónica, la electrónica, la molectrónica, entre otras tecnologías más. La ESA, la Estación Espacial Europea, utiliza todas estas tecnologías para diseñar y crear robots, naves, aeronaves, que sirvan para el avance científico y la investigación de la física teórica, la astrofísica y la cosmología. También hay que considerar que todas estas tecnologías son esenciales para descubrir los misterios del universo. El tercer aspecto a considerar de la Estación Espacial Europea es que en un futuro no muy lejano están creando proyectos en donde las personas pueden irse a Marte, a la Luna o al espacio exterior. A esto se lo conoce como los aerotaxis, aeronaves, naves espaciales y es una realidad que muy pronto va a pasar. En un principio, los viajes al espacio exterior van a costar miles de dólares. Sin embargo, el futuro parece estar en el universo y no en el planeta Tierra. El cuarto aspecto a considerar es que la ESA, la Estación Espacial Europea, ha trabajado conjuntamente con otros laboratorios especializados en física de partículas, como es el caso del CERN, el Centro de Investigación de Física Nuclear, ubicado en Suiza, para comprender diferentes fenómenos físicos de las partículas, las antipartículas, la materia, la antimateria y los átomos en el universo. Y la ESA también se encarga de comprender cómo los electrones, protones, neutrones, gravitones, bosones, fermiones, hadrones y otras partículas subatómicas tienen su mecanismo, proceso y funcionamiento en otras regiones o galaxias del universo. La Estación Espacial Europea también ha diseñado múltiples proyectos para analizar las partículas subatómicas y las antipartículas de la energía oscura, la materia oscura, las ondas gravitacionales y los agujeros negros en el universo. El quinto aspecto a considerar de la Estación Espacial Europea es que está creando nuevos proyectos de investigación científica relacionados con la medicina nuclear, ya que científicamente existen múltiples partículas subatómicas, antipartículas y tipos de materia que pueden curar enfermedades mortales a los seres humanos. Eso significa que la Estación Espacial Europea, al igual que otras organizaciones espaciales, como es el caso de la NASA, mandan robots al espacio y toman muestras de cierto tipo de materias y partículas, la traen al planeta Tierra, analizan, investigan los científicos y con estas partículas subatómicas o materias del universo, pueden curar enfermedades mortales, como es el caso de la diabetes, el VIH, SIDA o el cáncer. Esto es esencial ya que el avance de la medicina nuclear en la astrofísica, la cosmología, la aeronáutica y la física teórica ha sido primordial y esencial. El sexto aspecto a considerar de la Estación Espacial Europea es que es considerada como uno de los mejores laboratorios a nivel mundial por sus grandes hallazgos y descubrimientos en la ciencia y eso ha sido primordial para la investigación científica. La ESA cada día sigue creando nuevas tecnologías, sigue diseñando nuevas naves, aeronaves para la investigación científica de la física, la astrofísica y la cosmología. El séptimo aspecto a considerar de la Estación Espacial Europea es que ha trabajado conjuntamente con científicos de todo el mundo para comprender teorías y leyes de la física. En la Estación Espacial Europea diariamente se analizan las leyes de Newton, las leyes de Kepler, las leyes de Kirchhoff que estén presentes con los mecanismos, fenómenos y funcionamientos de las partículas, la energía y la materia en el universo. También hay que considerar que la teoría de la gran unificación que trata de unificar todos los conceptos y definiciones de la física se basa a partir de pruebas experimentales y en la Estación Espacial Europea se desarrollan múltiples experimentos científicos para encontrar una teoría de la gran unificación. Los científicos que trabajan en la ESA, la Estación Espacial Europea, diariamente utilizan la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas, la teoría M, la teoría de la gravedad cuántica de bucles, la teoría de multiuniversos para comprender las dimensiones de energía y la materia en todo el universo. Esto es esencial ya que la física, la matemática, la química y la biología están presentes en las investigaciones científicas que se dan en la ESA, la Estación Espacial Europea. Y el último aspecto a considerar de la Estación Espacial Europea es saber que este laboratorio cada día ayuda a comprender los diferentes fenómenos físicos que se dan en el universo. Muchos científicos a nivel mundial sostienen que la Estación Espacial Europea es considerada como una de las agencias espaciales más importantes del mundo, y lo es. Sin embargo, hay en muchas ocasiones que muchos países no quieren apoyar la investigación científica que está diseñando esta gran organización y necesitan el apoyo de los científicos y los países para crecer también científicamente. La Estación Espacial Europea cada día publica nuevos artículos sobre la vida extraterrestre que puede existir en el universo, publican diferentes aspectos de la ecuación de Drake o la paradoja de Fermi para analizar la vida extraterrestre que puede existir en otras regiones del universo, y la Estación Espacial Europea trabaja conjuntamente con la National Geographic, Discovery Channel, la BBC o la Deutsche Welle para comprender y también para informar a las personas sobre los acontecimientos científicos que se están dando en una de las agencias espaciales más importantes del mundo. Y el descubrimiento más importante que está haciendo la Estación Espacial Europea está relacionado específicamente con las ondas. Estas ondas sonoras, acústicas, gravitacionales ayudan a comprender cómo puede el humano llegar lejos en el universo. La Estación Espacial Europea ha mandado personas al espacio exterior para analizar diferentes procesos. La Estación Espacial Europea tiene telescopios avanzados para estudiar profundamente los fenómenos físicos de los sistemas solares, galaxias y de todo el universo. Y también la Estación Espacial Europea tiene una tecnología completamente avanzada para analizar todos los procesos científicos que se dan en el universo.